¡Buenos señores! Bienvenidos una vez más acá a tu programa de Heckwood Racing TV Este día miércoles tenemos un programa con toda la buena actitud, con promoción y sobre todo tips y sugerencias que solo a ti te pueden interesar para el cuidado de tu vehículo Vamos a arrancar con esto y vamos a poder conversar acá con el gerente general Pero antes que nada quiero invitarte para que le des like y te suscribas a nuestro canal de YouTube Le des like y compartas, así que es gratis, puedes hacerlo sin ningún compromiso Dale like, suscríbete y forma parte de la comunidad más grande amante de los motores acá en El Salvador Necesitamos más de 2.000 suscriptores, quiero agradecer y si es la primera vez que nos visita Pues te invito a que nos des la oportunidad a que veas un video con nosotros y que te sumes a esta gran familia Bueno, vamos a conversar acá con Jorge Alemán, ¿qué tal Jorge? ¿cómo estás? Pues ahí todo bien Julio, siempre, tratando de tratar la manera de dar un buen servicio a todos nuestros clientes Perfecto, comentémosle a todos nuestros amigos para que se vengan y aprovechen todas las promociones que tenemos Claro que sí hombre, de antemano pues dar la gracia porque ya tenemos 2.000 suscriptores y seguimos creciendo La verdad pues la idea es que nuestros clientes aprovechen las promociones que tenemos Tanto en Enderezado y Pintura, Taller y Cargo, invitarlos a que se suscriban y que sigan aprovechando las promociones Perfecto, bueno con esto vamos a arrancar, pero antes que nada dale like, suscríbete y comparte nuestro contenido Estamos justamente desde el área acá de la parte de Enderezado Donde podemos observar los vehículos con este golpe fuerte que han venido Pero que dejamos como nuevo, tenemos un equipo, un personal altamente calificado, certificado en esta área Somos los mejores en la región, así que te invito a que vives la experiencia Porque además tenemos una promoción espectacular donde te vamos a regalar una membresía Donde te permite lavado gratis, así que veníte, vení a hacer tu presupuesto Adquiere acá el servicio con Repinte, el mejor taller en Enderezado y Pintura de toda la región Y sobre todo, también visita GQ Racing Sport ¡Comenzamos! Bueno señores, y nos hemos trasladado a la sucursal de Santa Elena Y para esto vamos a conversar acá con el gerente de la sucursal que es Jorge Alemán ¡Bienvenido Jorge! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Julito? ¿Cómo estás? Pues aquí siempre con las pilas puestas, verdad Invitar a todos nuestros clientes, verdad A que nos visiten acá en la sucursal de Santa Elena Al Carwatch, verdad, que tenemos promociones en lo que es día lunes Que es la promoción para los vehículos que son Uber, verdad Tenemos un 30% de descuento Igual para la señorita, verdad, tenemos el miércoles Day, verdad Para que nos visiten, también tenemos el 30% Pues los invitamos para que vengan Porque la mayoría que vos ves tenemos el Carwatch lleno Y todos son descuentos de señoritas, verdad Que aprovechen y a la vez pues a invitar a todos los que es nuestros clientes Pues a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, verdad Que es GQ Racing TV Se suscriban y ahí van a ver todas las promociones, Julito Verdad, que nosotros subimos a diario Tanto como de Carwatch, como de taller, como de Enderezado y Pintura Como te lo vuelvo a repetir, verdad Perfecto, bueno y con esto te vamos a mostrar a la gente Todo el trabajo que estamos realizando acá Y en la parte del área de cargos Vamos a mostrar a ustedes todos amigos Así que no hay que estar conectado junto a nosotros Y antes que nada, suscríbete y dale like a nuestro contenido Te vamos a mostrar como es el estallado de un vehículo ¡Gracias! 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 Bueno señores, si llegamos al final acá de este programa de GQ Racing TV este miércoles Quiero invitarte para que antes que terminemos Te suscribas y des like a nuestro canal de YouTube Y nos puedes seguir en nuestras redes sociales como GQ Racing Store Somos el mejor taller de toda la región Y recordarte que tenemos las mejores marcas en llantas Tenemos promociones todos los días Y te invito para que te puedas acercar Y puedas venir a aprovechar todas las promociones increíbles que tenemos Acá en GQ Racing Sport Somos GQ Racing TV, tu primer canal de motores online en El Salvador GQ Racing Sport La cadena de talleres más grande de El Salvador Cuenta con 11 sucursales y 23 años de experiencia Tenemos todo para tu vehículo Y contamos con la más amplia variedad en llantas Siempre al mejor precio Somos GQ Racing Sport Visítanos 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 Visítanos